Las cuatro Bibliotecas Populares del Distrito, que somos esta, la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, la de Quequén, la del Barrio Puerto y la de Fernández. El objetivo de la reunión es tratar de redactar un reglamento para que se rija la Comisión de Seguimiento del Fondo de Sostenimiento de Bibliotecas Populares. El Fondo de Sostenimiento de Bibliotecas Populares fue creado por una ordenanza de mediados o fines del año 2018 y prevé que de un porcentaje del canon de las licitaciones nuevas a partir de la sanción de esa ordenanza se destine a la creación de un fondo específico para el sostenimiento de las cuatro Bibliotecas Populares del Distrito porque se consideró en ese momento que hacía falta ese aporte por las necesidades financieras que atraviesan las cuatro bibliotecas del partido y las dos mil del país. Pero bueno, el Consejo Deliberante evaluó el trabajo social y de inclusión y difusión de la lectura y la cultura en general que realizan las bibliotecas y consideró que era necesario o importante ayudar con algún fondo específico que es este que se creó con esa ordenanza. Y ahora bien la Comisión de Seguimiento tiene por fin, con un representante de cada una de las bibliotecas, uno del Departamento Ejecutivo y uno del Consejo, evaluar la integración de los fondos que se obtienen de cada nueva licitación y ver su distribución en una proporción que fija la misma ordenanza entre todas las bibliotecas. ¿Ese sería entonces el próximo paso? El próximo paso es darnos este reglamento simplemente para ver cómo operativamente funciona la Comisión si nos reunimos una vez por mes, cada tres meses, cómo designamos cada uno de nuestros representantes y bueno, poner en función rápidamente la disponibilidad de los fondos porque la situación, no quiero decir que es crítica, pero se parece bastante para todas las bibliotecas del partido. Doctor, ¿la idea es que este sistema ya se ponga en vigencia en 2020? La idea es que se ponga en vigencia en la semana que viene, pero bueno... Lo más rápido posible. Está todo dado porque está promulgada la ordenanza y mañana nos reunimos con las autoridades municipales para si están de acuerdo con el proyecto que llevamos de reglamento ya empezar a trabajar en ese tema.